Le avisamos a los oyentes entonces que si quieren seguir nuestro trabajo cotidiano en Pop Radio 101.5 en las cámaras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estaremos. Mirá, hoy lo tengo a Humberto Tortonese. ¿A dónde está? ¡Ay! Mirá, acá. ¡Qué lindo! Como una turca. ¿Cómo? Tupámelas todas, Julio. ¿En serio? Mirá, haciéndome una turca. ¡Humberto! Ahí lo tenemos. Gran, gran, gran actor que está haciendo Baza. No dejen de ir a verla, que es una maravilla. Los martes, ¿eh? Me gusta tenerlo en las tetas a Humberto Tortonese. Que fue el que te desparramó toda la crema en aquel famoso cumpleaños, Elizabeth, ¿no? No, me la desparramé yo. Me puse las tetas en una torta que todavía no estaba vetular en nuestras vidas. Habíamos comprado una torta, un rojel, y puse las tetas en el rojel. Y fui a cada uno a ofrecer torta. ¿Está mal? ¡No! ¡Que nos cumplan feliz! Bueno, chicos, si no les gusta nada, yo no lo bajo más. Bueno, tengo acá revista Caras. En la tapa la tengo. ¿Quién está? A Barbie Vélez. ¡Ay, qué lindo! ¡Mira lo que bebito! Presenta a Salvador. Mi hijo me llena el alma. Preciosa ella. ¡Qué lindo perrito que tiene! Me encanta, un cañichito. ¿Es un cañiche toy? Sí, parece que sí. ¡Cañiche hermoso! Re contrabañado. Blanco para la... Bueno, desgarrador adiós al polista Rafael Pando. El romance de Juanita Viale y el músico Rodrigo Palen en Madrid. Sí. Compromiso de Cristina Pérez y Luis Petri en Uspallata. Mira. Todos estos temas los vamos a charlar hoy. ¿Podés creerlo? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo lo que te doy con una sola revista. Bueno, si querés ver las revistas con nosotros, ya te dije, estamos en Pop Radio 101.5, en YouTube. Los principitos se divierten. ¡Ay, qué lindo! ¡Con Emilio Dici! ¡A jugar a los indios! Algo que nunca seremos, indios. ¡Mirá! ¡La cara! ¡Mirá la cara! Estos chicos sufren. ¡Ay, qué río! Acá hay sufrimiento. Esto es un niño que sufre. ¡Estamos africanos! Está descargando el nenito. Y el nene siempre está como mal. ¡Ay, mira abajo, Julita! Está ella agarrada a los nenes. Ella un junco siempre. Y él está con la... ¡Ay, la paralítica! ¡Me quedé mal la... ¡Ay, la pierna! ¡Ay, la pierna! ¡La pierna! ¡Mamá, mamá! ¡No, no! Siempre es un ropehuevo el nene. Es un ropehuevo. La nena siempre está magullando algo entre... Tiene algo en... Pergueñando algo. Está pergueñando algo. Esto será todo mío. Todo esto. Algún día. Algún día esto será todo mío. ¿Con quién me casarán, madre? ¿Con quién me tendré que cazar? ¿Con quién? Y acá la tenemos a la nena, acá arriba, la nena tirando y la flecha saliendo. Al hermano. Ya verán, ya verán. Esto es para Sudamérica. Esto es para todos aquellos que están bajo nuestro control. Bueno, me encanta. Y acá lo tenemos al nene que también le dicen de vez en cuando que tienen que agarrar la pala. Porque tienen que agarrar la pala mecánica. ¿No? Agarrar la pala mecánica, levantar un poco de tierra. El padre lo lleva y dice, dale, nene, labura que vos no vas a ser rey. Tu hermano va a ser rey. Vos vas a tener que laburar. Así, a juntarla con pala. A juntarla con pala. Aprende. Aprende a excavar. Por si tenemos que guardar la plata como guardaron los kirchneristas abajo en la tierra. Aprende. Retro-excavado. Y el nene aprendió y lleva la... No solo sabe la retro-excavadora. También aprende abajo a llevar la carretilla. Muy bien. Esto lo llenaremos de oro, papi. De países que vamos a seguir conquistando. Saqueando países. Bueno, entonces esto lo llenaré también. ¿Así se agarra una pala? Sí. Exactamente, hijo. Esto es una pala. Y ahora tendrás... Entierra a la abuela. Y ahora... Entierra a la abuela. Entierra a la abuela. Vamos. Y ahora tendrás un dulce. Y le meten un dulce que lo tiene en la boca. Y otro casi... Malvalisco. La otra se lo quería meter en el ojo. La otra lo tenían en el ojo. Se lo quería meter. Se odia. Quemado, mirá. La nena. Pero no. No pudo meterse en el enojo. Y el nene, bueno, y ahora saboreamos lo dulce. Qué lindo. Qué lindo que es el rey. Qué lindo que es vivir. Sí, qué lindo. Ay, miralos a ellos. ¡Oh! Decime si no salieron de Downton Abbey. Adiós, bombones. ¡Ay, bombones! Salieron. Mirá el paraguas. Así es de un solazo. Mirá, voy de paraguas, galera. Decime si no parece Gravier. Sí. ¡Ay, el casamiento de Valeria! Decime si no es Gravier. Yo veo a alguien de Galera, para mí es Gravier. Sí, qué elegante. Qué elegancia la de Francia. Mirála a ella el vestidito. Esplendible. De otra época. Sí. Él no tiene ni bulto. ¿Podés creer que él no tiene ni bulto? Va trucada. ¿Y el pito? El pito lo tiene atrás trucado, como dice él. Ella con su lindo clutch. Lindo los zapatos plateados tiene ella. ¡Oh! Un zapato plateado muy lindo. ¿Sale media o no? Sí, ahí media. El zapato, ¿cómo hace este? Un olor a patas y no. El sombrero, la flor. Todo, todo, de todo tengo. Che, nos están saludando desde Salta, porque estamos saliendo en YouTube. Besos, bombones. Y acá la tenemos a ella. Y ahora, tocaré el piano. ¡Toca el piano! Pero mira las teclas. Pero mira para otro lado. Los pianistas miramos para otro lado. Ahí está tocando. Ahí está tocando. Qué lindo que tocas. Es playback, me parece. No es playback, ella está tocando para Elisa en el piano. Tocate muchachos. Seguimos entonces cuando damos vuelta la hoja. ¿Y a quién tenemos? ¿A quién? Shakira navega con Hamilton, la cantante y el campeón de Fórmula 1. Sí, bien. Juntos, acá está Shakira. Qué lindo lo que tienen acá colgado. Una lagartijita. Una lagartija colgada. La de goma debe ser. En Miami la pareja compartió. ¿Cómo la pareja? ¿Son parejas ya? Ya son parejas. Un día de relax en el barco del corredor junto a un grupo de amigos. El corredor es multimillonario. Bueno, vamos a ver. Pero la mujer es factor. Mira, mira, arriba. Mira la casita. Mira la casa chiquita. Qué chiquita. Yo tengo una casita que es así. Así. Y con una bandera, pues, dale el humo. Así, así. Me limpio los zapatos. Así, así. Tienen una casita pequeña. Damos vuelta la hoja y lo tenemos a... ¿Quién es este que está acá? No sé quién es. A ver. No, no. Un negro vestido de Buitón. ¿Es Buitón eso? Ay, no sé. Sí, me parece que es Luis Buitón, pero no sé. Bueno, no sé quiénes son. ¿Quiénes son? Dijo Moria. Acá está Shakira. Llevan un inflable. ¿Vos decís que sos el único que tiene que llevar el inflable a Mar del Plata? No, no, míralo. Ellos también llevan el cocodrilo inflable, mi amor. Qué lindo. Mirá qué lindo. Me gustan todos buenos cuerpos. Me gustan esos yates donde te subís y todos están tatuados con buen cuerpo. Cuerpo, plata. Todo lo que hay que tener. Todo lo que corresponde. Acá tenemos a Shakira. Para ir en una lancha, demasiada, ¿cómo se llama esto? Demasiado fleco. Mucho fleco para una lancha, para mi gusto. Andá bikini. Pero bueno, hago lo que puedo. Y acá está el cocodrilo desde arriba. Va y dice, querido más una banana. Yo prefería una banana. Pero bueno, van a llevar el cocodrilo. De la cost. Sí, le damos la vuelta a la página y tenemos al Papa Francisco. No reunimos por la paz, dijo el Papa Francisco. Y Volodomir Zelensky, el presidente de Ucrania. Después lo tenemos, damos vuelta y lo tenemos a Camilo y Evaluna en Miami con su beba. Evaluna. 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 El pide tiene que hacerse siempre estos los bigotes para arriba. Porque ya se hizo conocer con el bigotito Dalí. Pero qué pesado tener que hacerse acá. Mirá el agua, se puede meter. Nos une la fuerza de la cordillera, dice Cristina Pérez y Luis Petri, comprometidos en Mendoza. ¿Es esa Cristina Pérez? Sí, una nenona. Una nenona, Cristina Pérez. Y no hay un día de la revista. La pendeja que está lo que es trabajar con Marili. Sí, te rejuvenece. No, porque te rejuvenece. Sí. De trabajar bien, tranquila, porque es un... no, no tenés problemas. Sí. Está para ser de Julieta, de tan joven que es. Sí, la conductora de Telefe y el precandidato a gobernador en Uspallata, donde intercambiaron anillos en una ceremonia familiar. ¿Qué denme anillos? Y acá, no solamente, después bailan. No sé si es un baile, una... acá arriba. Acá, no sé si es un baile, una chacarera. Carnavalito. O solamente están cruzando un río arriba de un palo. De piedras, sí. Un río de un palo, no sé. Sale mucho el casamiento del candidato en campaña, ¿eh? Sí, el candidato en campaña. Y acá tenemos también acá, yo te acompaño, dame tu mano, y vamos ya. Y acá leemos, yo llevo flores, un sombrero y vos lees. Ahí leamos. Ahí, dale. Ahí, en ese lugar. Sí, nos encanta. La comedia que vais a escuchar es humilde e inquietante. Comedia rota de aquel que quiso arañar la luna y arañó su corazón. Lorca, Lele. Seguimos, seguimos. Mirá, mirá lo que pusimos en la tranquera. Lo hicimos nosotros. ¡Ay, qué lindo! Que te salió. En una vela, dos penachos. Y se casaron. No sé, acá nos comprometimos. Acá está el viñedo. Qué lindo, mirá. Mirá cómo pusimos el centro de mesa con las flores. Fue hermoso lo que hicimos. En un barco imponente donde se cuidó cada detalle. Cristina Pérez lució un pantalón en tono crudo, con un suéter polera blanco que le hacía muy buenas tetas. ¿Qué tiene él en el bolsillo? Plata. No, no sé. Ahora te digo. Un chabero. Y botas tejanas y sombrero. Y brindó con Julián el hijo de Luis de una relación anterior. Qué pobres los pibes cuando tienen que salir en la foto con la nueva novia del padre. ¿Cómo te cae? No voy a dar declaraciones. Me encanta. Ay, ella le puso al sombrero dos florcitas. Ay, qué coqueta. Es un detalle de mujer. Es hermosa. Con un champancito. Él está... No, se le abrió el bolsillo nomás. Ah. No, sacame el cosito de pasar la revista. ¿Al hijo se le abrió el bolsillo? Ah, el nene tiene celul... Ah, el nene. El nene. Pero eso es asquerosa, eh. ¿Cómo hubiera pito? Qué asquerosa que sos, Flor Calvón. No, pero eso es el bolsillo. No veía a quién era y veía ese bulto. Qué asquerosa que sos, Flor Calvón. Te hacían más torta. Tiene el bulto en la pierna. Yo te hacía más tortillera. Pero yo le dije que no. No, asquerosa. Mirá, el bulto es asquerosa. Y después parece que tenían fotos de ellos. Qué pesado lo que te dan la foto de ellos. Dejá, dejá. No me quiero llevar el souvenir. Sí, mirá, esto es cuando fuimos a Córdoba. No, no, dejá, dejá. Qué lindo. Bueno, acá se dan un beso. Acá se miran queriéndose. No, acá hay amor. Uspallata significa paso elegido. Comprometernos en ese lugar de Popeyas fue nuestro paso elegido. Todo tiene un mensaje. Todo es con mensaje. Esas cosas que es todo con mensaje. Todo tiene un mensaje. Todo mensaje. Uspallata, tenías que ir a Uspallata. Todo mensaje, en serio. Se nos escuchan en Uspallata, en España. En Uspallata les mandamos un beso para tener Casorio ahora pronto. En España, en Estados Unidos. Es un éxito la transmisión. Y acá damos vuelta la hoja para ver las galas de la Cruz Roja. ¿Qué es la gala de la Cruz Roja? Es un montón de gente bien que junta, que se viste con las mejores galas, que hace las mejores obras para dárselo a la gente que menos tiene. Gente de bien. No, pero en vez de agarrar la plata y mandársela, en vez de hacer todo, no, muestran, se hacen la fiesta. Acá está María del Cerro y Meme Buquet. Todas parejas lindas. Todas parejas lindas. Si vos tenés que hacer pareja, tenés que tener una pareja linda. Si no, no vengas. Pasan por la balanza. Ella está divina, toda de dorado. Acá lo tenemos a Facundo Moyano y Eva Vargela. A ver, Facundo. Claro, a ver cuánto pesás, a ver si podés entrar. A ver cuánto pesás, si podés pasar o sacarte la foto. Pero si sos, claro, mirá lo que son, uno más lindo que los. Él está como, ay, acá estoy, acá estoy. Y ella está contenta, mujer casada. Sofía Sámalo y José Uriburu. Mirá, Sámalo. Lo para de lindas. Divina. Qué linda. Divino el marido. Él también, sí. Acá lo tenemos a Pampito, al marido de Pampita, con Pampita Diosa, reina. Mirá el color, la banda, lo que le queda. Lo que le queda, me encanta que tenga bolsillos el vestido. Tengo unas ganas de bajar las jubilaciones, dijo. Acá arriba, arriba. Acá los tenemos a los dos. Toda gente ley, gente nueva, gente moderna. Y acá lo tenemos al doctor Capulla. Mirá Capulla. A uno con Boquita Monedero. Mirá la Boquita que puso. Mirá la Boquita que puso. Mirá la Boquita que puso. Mirá la Boquita Monedero. La cocinera. Mirá la Boquita Monedero que tiene. Mirá la Boquita Monedero. Oh, le está dando algo. Tururú, tururú. Y está Jimena, ¿cómo se llama Jimena? Monteverde. Monteverde. Jimena Diego Tipin, Guillermo Capulla y Pampita. Mirá el vestido de Pampita. Por Dios. No sé qué era esto. Era una cosa de la Cruz Roja, me parece. Sí, sí. Sí, Capulla está como por estornudar. Sí. Ay, con la Boquita. No, está contento. Ah, la cocinera está de Marverde. Este muchacho es el más lindo del mundo. ¿Quién es? Luis Miguel. ¡Ay, Luis Miguel! Luis Miguel. Mirá lo que es. Qué lindo se puso. 53 años. Mirá lo que es Luis Miguel. Altamente comible. No, no, no. Es él, ¿no? Sí, es él, es él, es él. No, no, no. No, basta de decir que es otro. No sé yo, pero viene para acá. Está viniendo. Claro, está viniendo. Andrea Tawada tenía la teoría de que Luis Miguel había muerto y habían puesto un reemplazante. María Fernanda Nuevo en Marrakech. En la conferencia bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Susana Medina de Poncho. Chicas, no, pero no se pongan Poncho. No, el Poncho. Les queda como el oro. El Poncho es ingrato. No queda bien. Y María Fernanda Nuevo, que se pusieron la bandera argentina. Inés Durbano Nuevo, Marcela Diolona. Que son todas esas. Después está Horacio Larreta y su apoyo a Jorge Macri. Ah, bien. Después tenemos a... Ahí está la mujer de él, agarrando gente pobre. Sí. Sáqueme la foto, eh. Con Margarita Barrientos está. ¿Qué está haciendo? Está agarrando gente pobre, está mal. Los tocas. El talento de Jazmín Briggs, la nueva Gilda, Corazón en Mano. La tenemos que escuchar, eh. Chicos, viene la época de tocar pobres ahora. Sí, ahora viene la época de darle besos a los pobres. Y levantar niños. Nuevo local de Sofí Martírez. Me encanta. ¿Fuiste alguna vez a Sofí Martírez? Tiene unas cosas divinas. ¿Verdad? Tiene unas zapatillas, unos zapatos, unas carteras. Todo lindo. Bueno, ¿a dónde queda el nuevo local? En el shopping. En Orelta. En Remero, ubicado en Santa Fe. En Nordelta. Sí. ¿No voy a ir a Nordelta, chicos? Bueno, acá lo tenemos a Galperín. Todo es mío, dijo Galperín. Galperín. Y acá no te pago nada. En otro país. Todo en otro país. Compró un equipo de rugby. Con lo que vos gastás, con lo que nosotros gastamos en Mercado Libre. Con Maratía. Con Maratía. Se compró un equipo de rugby. Vamos, nene. La que puede. Cifrón, jurado, tope en Canes. Vamos, Cifrón también participó de la apertura. Qué grosso este pibe, eh. Sí. Qué grosso. Más madera. Volvió al Festival de Canes como parte del jurado. El martes estuvo la inauguración oficial. Envejeció lindo, eh. La vida me premió con sentir amor. La vida me premió con... ¿Qué dije? Envejeció. Envejeció lindo. Envejeció, envejeció. No ella, que es la mujer... Perdón. Eva Marcovecchio. Es la mujer de... Galanata. Galanata. Qué melena que tiene. Alto pelo, eh. Qué, qué... Pero qué, los libros no lo han sacado. Todo muy, muy... Plumerazo. Perfectito, ¿no? Es de la conexión bichiquen. La abogada y esposa de Jorge Galanata recibió caras en su estudio de estilo... Ah, es un estudio. Está bien. Qué mono el estudio. Mirame, qué lindo el perrito. Esto es lindo para sentártelo arriba. Abajo. Abajo de la obra esta de... Que es San Jorge, no sé quién es. Ah. ¿Y eso? Es un chiche. Es un chiche. Para montar. Es para montar un chiche. Es un potro. Para... 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 Dicen... 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 A mí yo lo que me gusta lo acaricio. Dicen que haber encontrado algo así como la fórmula de la Coca-Cola. Sácame el perrito. Poneme el cuadrito. Vamos a mirar. Vamos a mirar la cosa del té. Mirá. Mirá la... Acá del otro lado. Acá, 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 acá. Abajo, abajo, abajo. Dale, Juli, 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 Juli. Dale, 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 dale. Ay, mira, la tetera. El barcito. Esta es la tetera que vale la pena, no las que vas vos. No, vasito. No las que vas vos, gorda. ¿Sabés lo que te debe encontrar la consulta con esa tetera? Qué tetera. Bueno, dice que encontraron la fórmula de la Coca-Cola por lo bien que se llevan. Ay, qué bien. Ella es una... Ella es muy linda, chico. Muy linda. Pues él siempre ha tenido mujeres bonitas. Él también, sí. No, él no es lindo, disculpame. A mí me calienta. Ah, mira, te calientas. Jorge, yo te digo la verdad. Ah, bueno, te puede calentar su cabeza, su manera de pensar. Sí, sería mi permitido. Ayer lo escuché a él. En serio, ay, te estás volviendo puto. Ella va a estar con Mariana Fabiani. Ah, ella va a ser panelista de Mariana Fabiani. ¿Qué va a estar en un programa, Mariana? Sí, a la tarde. En América. En América. Jorge es apasionado, nada, esas medias tintas, eso me fascina y su corazón es noble, además de su humor. Pero el tema del humor, no sé, capaz que tiene humor y nosotros nunca lo supimos. Sí, tiene, tiene. Nunca lo supimos. Pero este, las veces que ha querido hacer humor no fue muy bueno. ¿Te acuerdas que hizo una... Hizo teatro de revista. ¿Cuánto hizo teatro de revista? Era el Maipo. Era el Maipo. Hasta Pinelli, el Maipo no paro. Es irónico, tiene un humor irónico siempre. Es noble, además de su humor, pero también tiene un lado feminista. Muy noble, sí. Feminista, ¿verdad? Y eso habla de su seguridad, el de mí cocinar, seguro que no. Es un hombre romántico. Jorge tiene su lado romántico que me puede totalmente. Cuando me propuso casamiento en una escena que tengo grabada en el corazón. Ay, contar. Nos llevó a París, sabiendo lo que amaba ese lugar. Cuando proyecta en familia me llega el alma. ¿Qué te pasa? No, no seas tonta. Eli, no te emociones. ¿Querés un vasito de agua? Qué bueno. No, no, a ver. No, no. Contalo, contalo. ¿Quién es el Mamarco Vecchio? Le pregunta. Ya se me pasa. ¿Quién es el Mamarco Vecchio? Le pregunta. Una hacedora de sueños, dice ella. De ella misma. Si lo podés soñar, lo podés crear. Es coqueta súper. O lo contesta él. No sé, chicos. La verdad que no tengo idea. Na, 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 na. ¿Cómo se imaginan 10 años? Feliz, llena. Llena de lo que realmente vale. Que son la familia y los amigos. Ahora es de pierna fuerte porque lo tenía UPA, ¿no? Esto no lo voy a poner que es el adiós a Rafael Pando. A mí no me gusta cuando las revistas te muestran un velatorio o gente sufriendo que va a despedir a un ser querido. Me parece obsceno y yo lo voy a pasar. No hacemos chistes en velorio. No, no. Sí, los hacemos. Pero obviamente que hacemos todo nosotros. Nos reímos de la gente, todo. Pero lo hacemos en circunstancias no mediáticas. Claro. Y aparte le dicen último adiós. ¿Por qué el último adiós? No, no, no. Porque la gente llorando. Salvador me llena la mano. Chicos, lo que es el bebé. Salvador es hermoso. Robémosle el bebé. Mirá lo que es. No le robé. Sacale la mano que no le veo la carita. No, que no tiene dientes. Barbibén le presenta a su bebé. Ella está divina. Ella es zarpada linda. Mirá al nene. Acá, acá, acá. Al lado. Acá. Acá, 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 acá. Juli. Ay, me vuelvo a loco. Lástima que no tienen ropa. Le pusieron algo de arpillera. Sí, un trapo de piso. Lástima que le pusieron un trapo de piso. Esas cosas se les ocurre a los fotógrafos. Ponéle el trapo de piso. Ponéle el trapo de piso en la cabeza. Todo le queda lindo. Pobre nene. Es divino. Es divino. Qué lindo. Ay, chicos, qué lindo que es tener un bebé. Mirá, qué lindo, Salvador. Vos no estás embarazada. Sí, sí, pero parece que quedé. Fíjate, si no estoy manchada, capaz que... Con razón pediste frutillas hoy a la mañana de tu brazo. Ay, me muero de amor de este bebé tan lindo. Mirá, divino. Qué lindo. Bueno, ¿qué más tengo? Una bendición. ¿Cuánto más de bebé dormido? Esa perita. Mirá lo que era. Acá le tejieron un gorrito. Le sacaron el trapo de piso. Qué suerte, no encontraron. Acá, otra mano. Bueno, muchas fotos del nene. ¿Vieron que ahora se usa de nuevo al nene tenerlo todo así como un... ¿Todo qué? Como si fuera... Como un matambre bien arrollado. Como si fuera una momiecita. El nene, pobrecito, cuando le sacan eso se despereza. Claro. Las ganas de moverse que tenía la criatura. ¿Por qué le hacen eso? Desatalo. Bueno, otra del nene. Bueno, ya está, ¿no? Ay, el perro. Mirá qué lindo. A tuque. Ya está. Bueno, y acá lo tenemos. El arte expandió mi libertad. Las exóticas obras de Ezequiel Wasserman. Qué lindo lo que hace. ¿Qué es? No sé, pero es como un corazón adentro de una mano, parecería. Ah, sí. Sí, ahí distingo. La mano árabe, ¿no es? La mano, sí, la árabe, la que te da suerte. Qué rara. Ay, mirá, hay una bicha. Uy, qué guay. Tiene bichas. Mirá que no son feos las cosas que hace. No, no. Bien. Es muy para un departamento, para un departamento de Tinelli. Yo me imagino que entras a un departamento de Tinelli y tiene obra de Wasserman. O para el puterío que estaba acá al lado. No. No, de putero no es. No, no. Esto es más para uno. Para el loro negro también lo veo. No, me parece que el loro negro, esto es más para una casa de alguien que no sabe mucho de arte, pero que queda bien. Es trambólico es esto. No, hijo. Pega lindo. Estrambólico. Es lindo, hay que animarse a eso. Sí, es muy lindo. O capaz que sabe mucho de arte, no lo sé, chicos. Yo no sé ni nada. Ay, mirá el espaldar que me hice. Qué lindo. Mirá. Fuego de tronos. Con esto vamos a comprar azúcar. El corazón es divino. Sí, él es lindo. Es a mochi y no es para llevar en el colectivo. Él estudia teatro y actúa, por eso estoy trabajando en mi película. Seis años que contará cómo mis obras cambiaron mi vida. Qué lindo que es hacer obra, ¿no? Qué lindo que es ocuparse de la cabeza en arte. Sueño con ir al bailando, dice Fernanda Sosa. ¿Quién es Fernanda Sosa, chicos? No tengo la menor idea. Modelo y... Todas tienen el mismo perro. ¿Candidata? O es el mismo perro que se lo sacaron a Barbie Vélez. De nota en nota. Che, negra, ¿dónde puedo ver el perro? Ay, chicos, estamos viendo todo en YouTube. Hay mensajitos. Hay un montón de mensajes. Nos están viendo desde todos lados, desde Santiago del Estero, por ejemplo. Hola, negrotes, me mata la emoción que tenés con la nata. Ay, Humberto se la come toda. Dice, chicos, por favor. Humberto sí se la come toda. Es un trapo rejilla lo que le pusieron. Realmente nos están escuchando desde todas las partes del mundo. Gracias, amor. Este mismo, ella, qué bien que está. Pero quién es. Es muy linda, pero no tengo la menor idea. Pero cómo se usa el pelo largo, raya al medio y un par de reflejos. Perfecta la ropa. El pie, pero... Mirá el pie. Mirá vos tu pie y mirá los pies de ella. Debe vender fotos. Pero mirá lo bien que tiene todo. Mirá lo bien que tiene los pies. La modelo influencer y empresaria uruguaya está muy cerca de la pista más famosa de la TV. Toma clases de baile con el célebre coach cubano. Bien. De la familia de Beckham. Ah. Micho Valdez se llama. Micho, Micho. Sí, tengo a mi coreógrafo Micho Valdez que prepara muchas celebridades para el Bailando de Estados Unidos. Y ahora también es coach personal de toda la familia de David Beckham. Pero no es uruguaya. No, es uruguaya. No, es uruguaya, pero habla cubana. Es cubana. A mí me gusta que hable cubana. Ay, cómo nos iba a faltar una foto de estos dos que ya me cansan. Ay, no. ¡Tenés cumpleaños, máxima! Reina todoterreno, máxima en barco y helicóptero. Ay, cómo nos gusta que ande en barco. Pero ese barco no ha zarpado todavía. Ella con el Fascinator en la cabeza. El Fascinator en la cabeza, vestida con un colorcito. No me gusta que queden distintos los dos de acá. Lo hace muy grande el vestuario. No me gusta que queden distintos. Quiero que queden perfectos. Bueno, pero yo no. Me molesta, bueno, me molesta, chicos. Yo tengo... No le alcanza. Y acá, ay, mirá. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡No, vení! ¿Qué pasó? Máxima, ¿qué pasa? Nada, un helicóptero. ¡Qué labio! Es que me despeino toda, estúpido. Me puse el Fascinator. Y acá volvió con un... Qué lindos son esos paraguas que son paraguas solo. Que se ve todo, que te los puedes poner en arriba. La pareja lució gabardina, Burberry. Qué lindas que son. Encomposé por la molesta llovizna. Pero igual Máxima y Guillermo compartieron cómplices y divertidos momentos. Ay, mirá la cantidad de paraguas que llevo. Soy un militar. ¿A qué me dedico? Mirá el de arriba, arriba. Arriba. Arriba, bebota. Arriba, arriba. Acá, acá, del otro lado. Más acá de Macostadito. Soy un militar. Mirá, mirá qué hago. Andando con los paraguas tengo que... Con la familia. Los paraguas de Chesburgo. Vamos, ¿te parece? Y acá... ¿Quién? Estuvimos con las ovejas... Con un ramito de violeta. Dime quién era... El ramito de violetas. ¡Qué lindo! Mira, con pescaditos. Con pescaditos, con... Me molesta la abuela, porque está tan roñosa siempre. La tienen sucia. Mirá, escuchá. Con ramitos de violeta. Aunque su marido era el mismo demonio. No, no digas así. Tenía el hombre un poco de mal genio. No. Ay, la madre. Y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Máxima sorprendió a las 25.000 familias del lugar con un traje de blazer y pantalón amarillo de Sara. Mira, voy a ir con algo barato, dice. Ya que me voy a meter. Yo voy con algo barato. Que lo acompañó con tapado del mismo tono de natán y mini tocado con plumas en negro. Más aros colgantes y mocasines de taco cuadrado. Los monarcas permanecieron dos días en el lugar. Por eso la jornada siguiente visitaron el Texel Museo Cape Skill. Y luego fueron a una de las granjas más grandes de la zona. Fue entonces cuando Máxima lució un traje rosa claro. Acá la vemos. Cuando con remera, con transparencias, estiletos, diadema rosa y aros con piedra rosa. Estileto acá adentro. Y el pato. Pero entre la paja, chico. Acá me ves, entre la paja, mami. Mirá lo que son. Mirá. Le pusimos, le obligamos a... No, pero me... Qué lindo. Con el zapato carísimo. Y dejaron acá una ropa, ¿no? Pisando caca de bobeja. Dejaron algo azul acá, chicos. Agárrenlo. ¿Qué es? Eres el fotógrafo. El lanzamiento de Morpheus. El mejor tratamiento de rejuvenecimiento. Pero Morpheus y Botox, Karina. Es Morpheus y... Los docks. Los docks. Los docks a la final. Morpheus y Botox. Sí, sí. Y están todas divinas. Fabián Araujo. Qué linda que está. Conti Croto. Conti Croto se llama. Conti Croto. Y Maru Gándara. Con Salvatore Pagano. Están todos. Nos hicimos de todo. Mercedes Morangue. No parece ella, chicos. No. Y May Scopper. El mejor tratamiento de rejuvenecimiento. Es una publi nota, ¿no? Es una publi nota. Gustavo... Rugby. Rugby. No podía faltar el rugby. Gustavo Posse junto a los Pumas. ¿Qué Pumas son estos? Los 15. Pumas 15, dicen. Ah, mirá los Pumas. Bueno, votaron a Pampa, Salta, Tierra del Fuego. Los votantes. José Luis Esperza era candidato. Alex Campbell presentó su tercer libro. Vicuña presentó Blanca, la niña que quería volar. Tremendo esa situación. Y acá la vemos a María Becerra, creo que es. Bella. Sí, hermosa realmente. Bella total. Y del otro lado, junto a Vin Diesel, unidos en el evento de Rápido y Furioso. No los puedo ni ver a Vin Diesel. No sé. A él le importa un carajo, pero yo no lo... Y esta que se puso tanto... ¿Qué le pasó con la... Me encanta lo que tiene puesto. Es muy lindo. Bueno, y ahora, Anto Gómez, modelo top. Una belleza natural y sensual que anda a caballo. ¡Equitación! ¡Ah, qué bien! Nacida en Río Cuarto, Anto Gómez empezó a modelar desde muy chica y apenas tenía 15 años. Bueno, no, si interesa, a mí no me interesa demasiado. No me interesa. Valeria, a pura celebración, graduación de su hijo, bodas de plátamo. Ah, madera, cuántos años que se hace que están juntos. Están lisos los dos. Lisos. Liso, lisos. Los lisos, lisos. Liso. No les pasa el tiempo. Parece la misma foto que cuando se casaron. Y el ayudín de la revista. No les pasa el tiempo. Y a los nenes divinos. Más grandes que ellos. Los nenes ya están más viejos que el que se... Al otro lado. Ahí. El nene, ahí está. Parece el padre de él. Sí, está viejo el hijo, eh. La clave es evolucionar, dicen Arohuggeti y Pérez Vanguardia Audiovisual. Che, muy multero el pantalón del señor. Sí, Arohuggeti. No, más que mirar. Para mí es puro huevo Arohuggeti igual, eh. Para mí. Para mí son dos... Para mí es huevo, huevo. Sí, huevo, huevo. Y acá tiene la mano, el huevo, todo, 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 todo. Arohuggeti fejate cuando vas a sacar. Porque mirá bien qué bien que salió el otro. Pero avísenle. Mirá que bien salió Pérez. Yo no sé quién es Arohuggeti y quién es Pérez, pero mirá que bien que está Pérez, que no se le nota el bulto. Discreto. Y mirá vos lo que sos. Un bulto. Sos un flan casero, flan puro huevo. Dejate de joder. Es lo que es eso. Arohuggeti está como loco. Dios mío, qué tentación. Y Juana Viale con el músico Rodrigo Fallen en Madrid. Ay, qué lindo. Juana Viale. Qué lindo que está con un chico joven. Está haciendo una obra de teatro. Qué bien que le queda. Claro, me gusta más. Y acá está en una mesita. Qué lindo lugar. Divino. Igual cuando no tienen espalda me pongo muy nerviosa yo. Chiquito. Ponen espalda. Sí. No quiero estar sin espalda. Bueno, divinos. Todos. Qué linda pareja. Gustavo Guerrero, diseñador. Diseño glam. Ay, qué labio, Guerrero. Y elegancia en alta costura. Me encanta. Qué lindos que estamos. Mirá, chupale los labios. Qué boca que tiene Guerrero. Chupale los labios. Ay, qué boca. Pero esa boca no es de esa cara. Abres un riñón. La boca colchón. Abres un riñón. En serio. Y le dio una gana de comer molleja. Ay, qué rico. Y le dio el cuerpo como loca con la mancuerna. Y acá está Pampita en una plaza que hicieron para su hija. En honor a su hija. Mi amor, me da una ternura, Pampita, que no te puedo explicar. Y qué divina que es la nena más chiquitita. Por favor. Bueno, fue burlando con la nena. ¿Por qué le ponen tantas cosas? Tanto, tanta, tanto. Mirá, acá, 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 ahí. Acá, abrime ahí. ¿Por qué le ponen tanto turbante a la nena de burlando? Porque le dan las marcas. Y para jugar. Pero dejame de joder. Tanto, tenés que jugar con la nena. Sí, a que no la hayas puesto de mulatita. Sí, la visten de mulata. De mulatita. Y acá una foto de los riñes y con esto nos vamos, chicos. Ay, qué lindo. Ya terminamos de transmitir con esta foto hermosa de... Sí, voy a ser rey. ¿Y qué? ¿Y qué? La que puede, puede. Sigan, seguimos tirando de la... ¿Cómo se llama? Con el arco y la flecha. Con el arco y la flecha, mi amor. Esto es para póster esto, ¿eh? Esto es un póster. Esto nos pondría a la cocina de casa. Ay, qué hermosa. Qué hermosura. Cuánta tela. Cuánta cantidad de tela. Cuánto brocato. Cuánto doré. Mirá, entre las columnas, los chicos, el coso, las mujeres. Hermoso, vi acá. Increíble. Fotos. Ay, hasta capa, ¿eh? Locona, locona. Ay, hasta capa te pusiste. Pensá que yo voy al once y compro medio metro menos siempre. Y acá está él. Esto será todo mío. Y el otro que dice... Al viejo le queda poco. Y mío, y mío. Te vas a quedar pelado vos también. No, 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 no. Nene. Ponete contento con ese flequillo porque dentro de poco tiene razón el Ara que que sabe porque es pelado. Vas a llorar. Ya te vas a quedar pelado. Ya vas a venir rey y pelado. Todos pelados. Hasta acá fueron las revistas. Después si tengo tiempo, mañana les hago la otra. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.